Hey yo, hey, can you hear me, Tessie, 1-2-1-2, you already know who's in the building, A&X, D-I-N-I-N-S-I, Show Black, we're doing it different, we're taking it to another level now, Downtown Flavor. Oye que lo que, son las nueve y ocho de la mañana, yo te lo que he de hacer con un par video y vainita, Y ahora es que yo lo voy a llegar, tu que yo esta cansado y tenia que darme otro chingada. De verdad, vamos a ir a ver que están ellos, y ve como voy acá. Yo que lo que, tú sabes que estamos aquí en el Behind the Scene, tu sabes Miami, Los mejores music, ya, no te sufoques, Tal y Mesías, el baby boy, a los fuckymusic.net, lo más duro de la república, ya, el behind the scenes. Mira que es lo que cuento este video, oye, este tigre está donde saca Taizzi, mira, yo estoy hasta ronco, todo, ya tú sabes, ya. Hey, yo soy el príncipe, tú eres mi cindarela. Y sé que todo el mundo es fantasía, pienso de ti todos los días, quiero que tú seas mía. Te ofrezco mi cuerpo y mucha alegría. De ahí, Mesías, romé, next, tú lo sabías. Dímelo mi gente que es la que hay, yo soy Tali, Mesías está allí, no le sé en haciéndolo ver, pero ahora mismo estamos en el behind the scenes de dimensión. Entrame en dimensión, mamá. Y yo les quiero dar una pauta a los panitas míos, que siempre nos están enseñando amor y respeto, y poniéndonos en piel el santo domingo. Ratatá, la más ratatá que hay, a los fuckymusic.net. Quédense ahí, ustedes me veo, el futuro está ahí, todo se va bien. De A-L-I. Ya. Tú sabes, una buenita, una buenita. Salud, la, luda, ahí, está ahí. Ya, ya. Una buenita, una buenita simple, un poco brilloso, negro entero. Sí. Tú sabes. Un besito para ti. Tienes que saber que este hombre se tiene que presentar. Cada vez que este hombre vaya a abrir su boca, se le tiene que presentar. Este es el dueño, el CEO, el presidente, el manager, todo de Tali, Mesías, es del señor J.R. Fabián Reyes, presidente de las Reinas Records. No, 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 no. Y tú eres mía, T-A-L-I. Decía pa ti, Sean Black, J-R, J-R, J-R. La Reina Records, del bloque a la escena, ah. Miami, we out of here. Back to the cold. Oye, estamos pa' atrapar el frío. Mira, 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 mira. Yeah. Mira, mira, nieve, matas en hojas. Qué feo. Pa' atrapa los colds, pa' los jacks y la vaina. Ya se acabó el viaje. Y ya, ya no hay más nada. Vamos a... Vamos a comer pa' mi casa. Y ya, después de ahí, va a dar el video a Flo y vaina, pa' que lo pongan todos juntos. Y ya, pa' ponerlo en YouTube, que lo que están viendo. Y ya, o sea, porque se entretengan un ratito con la estupidez de nosotros y vaina, que no es porquería. Llegamos pa' atrás. Después que nos estaban viendo en pocas ropas, como los cuerdos, ahora estamos aporruchados, como los perros. Muy de pinga, pero ya llegamos. Estamos de nuevo a la realidad. Como Alcove dijo una vez, che, este... Back to reality, we got to change our reality. Our reality is crazy. But we got to live it, man. We have to live it. Now let's grind and get that money for the rest. You dig? One time. We got to live it. Gracias.